Bienvenidos a la Universidad Abierta de la Universidad San Damaso, os presentamos una nueva colección de cursos titulada Los Santos, Lección Viva del Evangelio. En esta colección de cursos online vamos a ir recorriendo el papel y la importancia de los santos en la vida de la iglesia y cómo en ellos se da esta unidad entre vida y santidad, entre experiencia y teología, de manera que acudiendo a las vivencias que ellos han hecho del misterio de Dios, a su conocimiento profundo del misterio de Dios, podemos encontrar también una luz para nuestro propio estudio y para nuestra reflexión teológica. En ellos verdaderamente encontramos el evangelio vivido y el evangelio introducido y respuestas también para los desafíos que la iglesia tiene que afrontar a lo largo del tiempo y en nuestros días. A lo largo de este curso nos iremos introduciendo en el perfil teológico y espiritual de algunos santos destacados de la historia de la espiritualidad cristiana, algunos santos que os han interesado especialmente, San José, San Agustín, Santa Margarita María de la Coque, Santa Teresa del Niño Jesús, etc. En ellos podremos encontrar efectivamente como su vida, como su experiencia profunda de Dios, como sus vivencias místicas nos introducen en el misterio de Dios, nos sumergen y nos llevan de la mano para conocer mejor la revelación de Dios en Jesucristo, para comprender mejor cómo hacer presente y actual el mensaje del evangelio en nuestra vida, en nuestras comunidades y en el anuncio del Kerigma al mundo.